Me quedé mirando aquí en la ventana, te subiste al carro del que levantaba, tú le diste un beso y eso me da rabia. Confiaba que nunca ibas a dejarme, nunca le imaginaba que ibas a cambiarme, me diste en la madre, te encontraste a alguien. ¿Qué tienes? Que no tengo yo, ¿qué puedo hacer? Que no te hago yo, la diferencia entre él y yo, él te tiene a ti. El celular lo quiero ocupar, me detenes ahí de buscar, pero no puedo y quiero llorar, él te tiene a ti. Confiaba que nunca ibas a dejarme, nunca le imaginaba que ibas a cambiarme, me diste en la madre, te encontraste a alguien. ¿Qué tienes? Que no tengo yo, ¿qué puedo hacer? Que no te hago yo, la diferencia entre él y yo, él te tiene a ti. El celular lo quiero ocupar, me detenes ahí de buscar, pero no puedo y quiero llorar, él te tiene a ti. Gracias. Gracias.